Amigo Cada vez que te digo lo que siento Tú siempre me respondes desde luego Déjame, déjame Si mañana puede ser lo que tú quieres Pero así van pasando la semana Pasando sin saber lo que yo quiero Yo no sé para qué Para qué son esos plazos traicioneros Traicioneros porque me condenan Y me llenan de desesperación Yo no sé si me dices que mañana Porque al otro le entregaste el corazón Cada vez que te digo lo que siento No sabes cómo yo me desespero Si tu Dios es mi Dios Para qué son esos plazos traicioneros Yo no sé si me dices 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 Yo no sé si me dices